Antes que nada, les pido la sana distancia, por favor, sana distancia. Levanten la mano, ¿quién va a hablar? Un momento. A nivel nacional del sindicato, escuchen con atención, por favor. Es el representante jurídico a nivel nacional del sindicato. Necesitamos hacer una comisión para que nosotros hablemos, no con las autoridades de aquí, directamente a nivel estatal y a nivel nacional. Necesitamos hacer una comisión, compañeros. Dijimos que vamos a hacer esto. Por favor, susan a distancia, compañeros. Lo que podemos hacer es que ustedes queden aquí afuera. Vamos a hacerlo pacíficamente. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos una comisión. Necesito un camillero, necesito un médico, necesito un trabajador social, necesito...